Nos vamos con Facundo porque bueno, he entrado al Grand Show, es uno de los gales más fuertes, me parece, es una buena bomba y sus compañeros de Estos Guerra se han pronunciado al respecto. Si me dicen para elegir también para la próxima temporada, a mí me gustaría ver de Estos Guerra a Luciana, que me parece que baila excelente, y a Rosángel. ¿Qué tal? Uno de los nuevos participantes en el Grand Show que más ha sorprendido es sin duda Facundo González. Sus continuos coqueteos con la conductora Gisela Balcar se le han dado que hablar. Su baile también logró buenas críticas. Sus compañeros de Estos Guerra, que en su mayoría ya pasaron por la pista de baile, le dieron unos consejos, como calendejo. A Facundo lo vi espectacular en el Grand Show, la verdad que su carisma, su simpatía, indudablemente va a ir mejorando con el baile, quizás no es lo más fuerte, pero la composición de Facundo, todo él, es el Grand Show, pues. Él es un show, ¿no? Él es un show, es más, yo estoy apuntando y la verdad que a mí sí me gustaría verlo como coanimador de Gisela, te juro que sí. Es que yo lo veo así, le tengo ojo, le tengo ojo. Pero si no piensan, no lo dicen porque usted... No, es mi amigo, lo quiero mucho, pero yo le digo las cosas de verdad. Sí, 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 yo le tengo fe y yo tengo que es un probable ganador, ¿no? Que va a estar entre la terna de todas maneras. Melissa Loza también tuvo palabras de elogio para el guacho. La verdad que espectacular, amigo, para que lo respeten, como él dice. La verdad que muy bien, tiene su dote artístico y ahí va a desarrollar mucho más ese lado artístico y de hecho le va a sacar más aire y va a estar mejor en la competencia. Aunque Mariri Barren no logró ver el programa, tiene fe que lo hizo excelente. La verdad no lo he podido ver porque no está en mi casa, pero yo sé que la rompió porque es el F. Es el F. Michelle Soifer cree que el argentino es el personaje que necesita en los programas. Bueno, Facu es un personaje increíble que donde va lleva alegría. Ahora, yo sé que va a aprender muchísimo en el programa. Va a aprender muchas danzas, muchos bailes, va a aprender mucho desenvolvimiento, que creo que es lo único que le falta. Rosangela no descartó ser uno de los refuerzos si la gala lo amerita. Ay, no, para mí él es el ganador ya. Sí, Facu le da ese toque al programa, esa diversión, esa carisma. Bueno, bueno, bueno. Obvio, pues, que ahí lo voy a enseñar unos pasitos para que la rompa, claro, claro, obviamente. La rucha me ha enseñado. Oye, Agostini cree que Facu está por encima de los demás participantes. Facundo es lo mejor que hay ahora en el gran show para mí, y no lo digo porque sea mi amigo. Es un pibe que tiene carisma, es gracioso, es payaso, se atreve a todos, es atrevido, sabe hablar, no tiene miedo a nada. Y es un tío que aparte que se presta a armar show, es polémico, tío. Es un polémico y es lo que hace falta así, nos falta mucha gente así en la televisión y Facundo lo tiene todo. Facundo lo pone a presentar el programa y te lo presenta mejor también que muchos. No estoy hablando de Gisela y se lo presenta el programa como que nadie. Estoy hablando de otros presentadores. Facundo es un monstruo. Para Patricio y Luciana, el guacho, tiene mucho talento. Facu es un crack. O sea, no es bailarín, bailarín, pero se mueve, tiene lo suyo y fuera de eso es un showman. Eso iba a decir. O sea, Facu sabe a lo que va. Totalmente, ¿no? Y llena el escenario, tiene una chispa, un carisma espectacular, así que yo creo que le va a ir bien. No te digo, Rosángel es muy talentosa. Tú me dices que ya ha ganado dos veces el gran show o reinas del show y a la gente le gusta verla porque le gusta un show así de calidad, que den vueltas por los aires. Las piruetas que hacía Corina Rivadeneira también. Me saco el sombrero con Corina. Qué tal presentación nos daba sábado a sábado. Yo estoy segura que ahí también Melissa Paredes, que es buena bailarina, ya calienta motores y también empieza así por los aires. Van a ver. No te digo, no te digo.